¿A quién te encuentras más en la consulta? Pues fíjate, tenemos... hay distintas enfermedades con distintas predisposiciones. En las mujeres, por ejemplo, si hablamos de artrosis, como muestra este esquema, la artrosis sí que afecta, en el caso de las mujeres, como estáis viendo más aquí, a las manos, como la persona que hemos visto anteriormente, veis cómo están deformadas las articulaciones, o a las rodillas, que también en este caso el cartílago se va gastando y se van aproximando los huesos entre sí. Sin embargo, en el caso de los hombres afectados de artrosis, es la cadera. Veis que esta es la cabeza del fémur, que entra en la pelvis, y cómo va ahora dando, va desgastando el espacio, ya no hay espacio articular entre los dos, y está desgastado. Esto es en el caso de la artrosis. En el caso de enfermedades reumáticas, casi siempre afectan más a mujeres. Sin embargo, por ejemplo, en el varón, la gota es más frecuente que en las mujeres. ¿Tardas de compensarme? O las enfermedades de la columna también. Pero sois más las mujeres, las más afectadas, sí. Ah, vale. Que no me hace falta compensarme ni mucho menos. Nada que ver. Nada lugar. Bueno, vamos a ver. Ahora, otra cosa, también es verdad. Me estabais comentando antes, por ejemplo, los excesos, Miguel, que lo comentábamos. Un futbolista está todo el día, o un deportista de alto nivel está todo el día, venga, dale, venga, que te pego, y luego ya llega al cabo de los años, y está más resentido. ¿Qué pasa? Que cuanto más se usa, el hueso más sufre. Lo ha explicado muy bien, Miguel. La actividad física es muy sana para las articulaciones. Hemos caído en los últimos años, la última generación, en un sedentarismo extremo por el tipo de trabajo que tenemos, y eso ha afectado a nuestras articulaciones. Ahí es cuando hemos descubierto que había que volver un poco a una vida más activa, como la de nuestros abuelos, podríamos decir. Pero, cuidado, de repente hemos caído en un sobrevaloración, o seguramente malinterpretación de esto, y nos pasamos muchas veces en actividad física. Profesiones, por ejemplo, que van a tu camilla, Pedro. Aquí hemos puesto, por ejemplo, artrosis de carnicero, artrosis de camarero, artrosis de modista, en las manos. Muy interesante conocer todos estos procesos, Mariló, porque además es tan evidente que estas situaciones pueden ocurrir en cualquier persona. Antes hablábamos además también que el hecho de que pudiera aparecer una artrosis en cualquiera de las personas que estamos citando, tanto para las manos como con una lumbar o rodillas, no debemos olvidar otro factor predisponente, que es el que haya habido una intervención o un proceso traumático directo en esa articulación. Por ejemplo, el realizar una operación de un ligamento cruzado anterior puede predisponer a una persona joven, que se suelen hacer operaciones entre los 18 o 22 años, y que con 25 o 26 años empiecen a aparecer esos primeros signos de artrosis. Lo cual también es interesante el valorar exactamente hasta dónde podemos hacer actividad física. Pero bueno, estamos traduciendo esto a la vida cotidiana de todas las personas que nos están viendo. Tenemos amos, amas de casa, cuidadores, que estamos todo el día hablando de todas las personas que están cuidando, a los pacientes enfermos que están viéndonos, la mayoría de ellos, en saber vivir, o son hijos o familiares de personas que están en los hospitales o en casas. Tienen artrosis del descargador, personas que están trabajando todo el día cargando cosas pesadas. Artrosis del cartero, mira, no hay tantos carteros ahora, pero lo sabido, que llevaban el mochilón, que pesaba mucho. Bueno, eso es lo que se está acusando en los niños, que llevan tanto, tanto, tanto... ...en las carteras. ...en las carteras.